Me honra estar hoy aquí para decirles una vez más que el Ecuador siempre estará orgulloso de sus Fuerzas Armadas. Durante 100 años, más de 5,800 oficiales han sido capacitados en temas de seguridad del Estado, de soberanía y defensa del territorio nacional. Estamos orgullosos del pasado y del presente de la Academia de Guerra. Ahora tenemos nuevos enemigos que atacan a nuestra democracia e intentan secuestrar a las instituciones del Estado. El narcotráfico transnacional y el crimen organizado buscan apoderarse del país para tener luz verde en sus negocios ilegales, que no solo afectan al desarrollo, sino que también causan muerte y dolor. No lo vamos a permitir y no cederemos ante la delincuencia. No bajaremos la guardia en este combate que nos involucra a todos. Este domingo he convocado en Esmeraldas al Consejo de Seguridad del Estado para fortalecer la presencia del Estado en esa provincia. Y el lunes tendremos una reunión de gabinete con las autoridades locales y la sociedad civil en Esmeraldas. Cada día trabajamos para seguir construyendo un país de libertad, de paz y oportunidades para todos. Hermanos, hermanos, soldados, sé de su compromiso y valor para enfrentar a las amenazas internas y externas. Sé que el país cuenta con ustedes. Por mi parte, tengan la certeza de que mi gobierno los respalda y está pendiente de sus necesidades. Gracias por ver el video.